... Sí, vamos a hablar con Horacio Proveri, que es licenciado en Economía de la UBA, docente, miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción, PEPIP, y también fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Horacio, ¿nos escuchas? Le escucho perfectamente, muchas gracias por la presentación. Hola Horacio, ¿cómo estás? Te habla Alejandro Ananía, un gusto de tenerte acá con nosotros. Y bueno, estas semanas son fundamentales, ¿no? Con el tema de la cuestión de la deuda externa, varias han sido las propuestas de la Argentina, pero varias han sido las relaciones. ¿Vos cómo ves esta discusión? Si es que podemos llegar a adelantar algo, ¿no? En base a las especulaciones. Mirá, en realidad la Argentina ha hecho propuestas tras propuestas tras propuestas, y siempre cuando estaban acordando BlackRock y el grupo que él lidera, que se llama Ad-Hoc, BlackRock siempre corrió en el arco. Primero sacaron una resolución antigua, una resolución que se usaba en anteriores negociaciones de deuda, por la cual vos tenés que tener un 85% de acuerdo con los acreedores para poder modificar cualquier situación. Cuando lo está pidiendo el gobierno que sea el 66%, o sea, las dos terceras partes. Bueno, esto es primero. Y después, segundo, cuando vos le habías hecho una propuesta mucho más razonable para ellos, de, en vez de esperar hasta el 2023, cobrar intereses a partir del 2021, le dio 12 alternativas distintas, 12, 6 en euros y 6 en dólares, que van con una tasa de 1,25% en anual hasta el 2030, y en el caso que sea hasta el 2046, que es el máximo plazo, una tasa del 5% en anual en dólares. Bueno, una vez que le diste todo esto, BlackRock no esperó ni 48 horas, porque esto se presentó el lunes 6 de julio en la SEC, en la Comisión Nacional de Valor de Estados Unidos. BlackRock no esperó 48 horas para decir que no estaba de acuerdo. Pero no puede presentarse ante los tribunales de Wall Street de Manhattan, no puede presentarse ahí. Dijo que no estaba de acuerdo y que esperaba una nueva propuesta. Con lo cual, estamos otra vez en una situación en que vos ofreces cosas y BlackRock te corre el arco. Ahora, cuando uno se pone a pensar, ¿por qué BlackRock corre el arco? Si BlackRock mismo reconoce que tiene fuertes inversiones en Argentina. Tiene hace muchos años, es accionista de YPF. Pero ahora reconoció que tiene participación en el grupo Midlin. Edenor, Transporte de Alga del Sur, Pampa Energía, Midlin que Macri. Central Puerto, donde está el hermano del alma de Macri, Caputo y los Miguen, que la familia Miguen era presidente de la sociedad rural y son parientes de Martín de Dios. Loma Negra, Insa, Telefónica, Coca-Cola, Microsoft, Mercado Libre, Tenaris de Grupo Roca, Transporte de Alga del Norte, Arco Dorado, Adecuabro, que es la productividad pecuaria que tiene acá, Soros. Bueno, él reconoció todas estas inversiones y sin embargo, cuando van a negociar con Argentina, es como que se desentiende de estas inversiones que tiene acá y que sigue pidiéndonos una libra más de carne. Le voy a hacer una pregunta concreta. Entonces, dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pretende realmente BlackRock? ¿Hasta cuánto está dispuesto a apretar para maximizar su ganancia? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer nosotros, como Argentina, como país? Aunque, como que estuviéramos charlando en un café, te pregunto, ¿y qué hacemos con esto, Horacio? Mira, dos cosas. Primero, lo que voy a hacer es un juicio de valor, porque yo vengo del radicalismo, alguna vez fui joven y trabajaba, cuando tenía treinta y pico de años, con Don Bernardo Grimpo. Y la situación es muy similar. ¿Por qué? Porque a Bernardo se le paró de mano, acordáis que él quería dividir la deuda legítima y legítima, no quería reconocer la totalidad de la deuda. Y ellos no pararon hasta que Alfonsín no le pide la renuncia a Bernardo Grimpo el 19 de febrero de 1985. Primero le había apretado mal un mercenario que tenía el Fondo Monetario Internacional que era catalán de nacimiento, un cipallo, que se llama Joaquín Ferrán. Se llamaba porque por suerte murió. Joaquín Ferrán lo apretó mal y él lo echó del despacho y al día sí, eso fue el 18 de febrero, el 19 de febrero, Alfonsín lo llamó a Livos y le pidió la renuncia. Yo creo, honestamente, esto es lo que quiero en lo personal y estoy seguro, por eso lo digo, está venido en la cabeza de Martín Guzmán. Martín Guzmán no defendió otro interés que el de la República Argentina. Y cuando fue a la Cámara de Diputados dijo claramente que él no quería una solución para este gobierno. Él quería una solución estructural de la deuda para la República Argentina. O sea, tenía un horizonte de pago accesible y posible para el Estado argentino, por lo menos hasta el 2046. Lo propuso, lo dijo, lo presentó, se pidió con ellos. El representante en América Latina de Black Rock lo amenazó de apellido Zamora, porque es mexicano. Este Zamora le dijo, usted no sabe, Boquín se metió. Es claro que están pidiendo la cabeza, para mí, no le puedo equivocar, pero para mí es claro que están pidiendo la cabeza del ministro que ha sido un hombre honesto, valiente y que no representa otros intereses que el de la patria. Como lo hacía Don Bernardo Grimpo. Recorriendo la historia, lo echan a Bernardo Grimpo, lo ponen a Juan Vital Zorruy y a José de Machinina. Y los dos, lo primero que hicieron fue aceptar toda la deuda y legitimarla. Porque acá no es como que viene una deuda en gobierno constitucional. Porque Macri decía lo que será, pero en gobierno constitucional. Venían de una dictadura, lo habían firmado a nadie. Lo habían firmado los tipos que habían puesto tres monigotes, tres asesinos como que vivieran Macera y Agosti. Y sin embargo, el gobierno radical le avaló y cambió esos títulos por título nuevo firmado por Zorruy y por Machinina como ministro de Economía y como presidente de Banco Central y Alfonsín como presidente de la República. Cosa que el ruso, como le decían los amigos a él, el querido Bernardo Grimpo, se lo puso tenamente. Hola, Horacio Robelli. ¿Cómo te va? Hola, Marcela Colzarniani. Muy bien, ¿cómo te va? Bien, bueno, esto que traes a la memoria me hace recordar también la famosa frase de Néstor Kirchner los muertos no pagan. Pareciera que BlackRock, en su afán por mantener a la Argentina atrapada como a un perrito con una soda, prefiere que se muera y no cobrar a que se lleve adelante un procedimiento de pago de la deuda, bueno, de terminación de esta situación. Y me trae a otro tema, te dejo eso como pregunta. Es así, prefieren que sigamos, que nos muramos endeudados a que paguemos razonablemente y lleguemos a un acuerdo razonable. Y como segunda, vos hablaste en algún momento del origen de la deuda. ¿Y esta deuda tiene toda la legitimidad? ¿Está bien de papeles según tu conocimiento? Las dos preguntas. Bueno, mirá, con respecto a la primera pregunta, lo que decía Néstor, ¿quién es verdad? Los muertos no pagan. Ellos no quieren que nosotros nos muramos. Ellos quieren cobrar una ley de ama de carne, pero quieren vivo para que les paguemos. Ahora, lo que sí, por eso digo que es un cuyo valor, no quieren que Martín Guzmán, que los enfrentó, no esté más como ministro. Este es el pedido que lo hacen. No lo digo solamente yo, lo hice Alejandro Belcovich en la semana pasada en el BAE, en el BAE Económico, y se claramente que cuando se reunió en Porzun con la presidenta del FMI, que Taina Chorjeva, que Taina Chorjeva le adelantó que estaban pidiendo la cabeza de él. O sea, que eso por un lado. Pero si lo sacara Martín Guzmán, ellos aceptarían inclusive esta propuesta que la hace el mismo Martín Guzmán. No es que ellos saben hasta dónde pueden apretar. Y creen que pueden todavía apretar un poco más, porque el objetivo de ellos es sacarlo de Guzmán y ganarlo después. Y después, con respecto a la segunda pregunta, mira, toda la deuda que se tomó con los... desgraciadamente, que se tomó con... estos 100.000 millones de dólares que se tomaron colocando bonos en los mercados internacionales, se lo hizo con la utilización del presupuesto nacional. Y con picos hombres que hoy son del frente del todo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, levantaron la mano avalando el endeudamiento Macri. Lo que es flojo de papeles es lo del FMI, que no son pocos, son 44.000 millones de dólares. Eso sí es flojo de papeles, porque tenían que haber pedido la autorización, tenían que haber estado previstos en el presupuesto, y eso no lo hicieron. Tomaron directamente la resolución con el fondo, de un día para otro, y después mandaron la consola al Congreso. Ahí podría llegar a cuestionarse. Pero claro, es el FMI, la Argentina es un país miembro, digamos, internamente el país tomó medidas que no corresponden a su constitución, o a sus leyes, es un problema interno argentino. Para ellos, la Argentina es un país miembro, se lo pidió el gobierno argentino, a través de su representante, que es el ministro de Economía de esa época, que era otra cosa que a Isagüete de ellos, que era Nicolás Dujovne. Bueno, para ellos formalmente está bien. Ahora, internamente nosotros creo que puede cuestionarse, pero al fondo hay que pagarle. O sea, vos podés cuestionarlo, podés meterlo preso, que correspondería a Nicolás Dujovne, y hasta a Nismich y un maqui para autorizar algo que la contribución no prevé. Pero al fondo le tiene que pagar igual. Sí, bueno, entonces queda respondida, ¿no? Al fondo hay que pagarle igual, pero de todos modos, ahí se podría discutir en otros términos. Y en cuanto a... ¿Por qué tanta encono hacia Guzmán y vos decís, aceptarían la misma propuesta, pero con otro ministro? Porque ellos siempre piden un empleado de ellos. Digamos, Urruy lo que hizo fue pasar a ser empleado de ellos. Era empleado desde Chile, Urruy dirigía una revista llamada Viviente Económico, y después pasó a ser empleado de los feminismos internacionales de crédito. Y lo mismo pasó con todo lo demás. Ellos siempre ponen hombres que les sean afines a ellos. Después ellos lo premian, lo ponen en los feminismos internacionales, lo nombran con ellos. En el caso de Máquil, eran claro, todos, pero todos, el equipo económico habían trabajado en bancos, en el J.J. Van, en el J.P. Morgan, en San Nicolás Aldé, en el Primero de Tom, en el Prat-Gay, en el primo hermano del Armado del Alma de Macri, en Luis Toto Caputo, que había sido jefe de mesa de dinero del J.J. Van. Todos ellos son Guido Sandé y todos son hombres que han trabajado en la banca de ellos, o en el Fondo Monetario Internacional, que para el caso es lo mismo. Por eso es que no quieren que esté Martín Guzmán como Ministro de Economía, porque Martín Guzmán es un teórico, un profesor de la Universidad de Colombia, y él realmente lo hace el gesto patriótico, él puede haberse quedado en la universidad dando clases y no tiene que estar lidiando como está ahora acá. Y te puedo asegurar que la plata que debe ganar acá como Ministro debe ser menor que lo que le pagan a él como investigador en la Universidad de Colombia. O sea, el que lo hace de parejota no tiene otro interés que el de defender el interés del pueblo argentino dignamente, y por eso lo quieren echar. Gracias, ¿qué tal? Marcelo, te saluda. Nos quedan pocos minutos, dos exactamente, te quería preguntar que hay una distancia entre la propuesta inicial que hizo Martín Guzmán y la que existe hoy. ¿Cómo ven la propuesta de hoy? Si todavía es factible, nos conviene, es buena, y si queda tiempo, si realmente crees que el FMI cambió porque apoyó muchísimo a Argentina, y antes no hacía eso, ¿no? Antes tenía otra postura. Mira, primero, en toda negociación voy a salir de un punto de máxima. Ahí cuando dice que no le iba a pagar nada hasta el 2023, y después que le va a pagar una tasa entre el 0,5% anual, que es una propuesta máxima en una negociación, vos no impones todo, vos estás negociando con el acreedor. Bueno, entonces, esto era factible que se iba a cambiar. Segundo, la propuesta final, esta que presentó el 6 de julio, es una propuesta de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero que debemos hacer, porque no es lo mismo de voltear con Paul Singer, que tenía el NME. Paul Singer al lado de Larry Pink, que es el presidente de BlackRock, es como si tuviera un kiosco de diario. Hay una empresa que es mal. BlackRock administra activos por 7 billones de dólares, lo reconocen ellos, 7 billones de dólares, es de 20 veces lo que produce Argentina. Es el principal acreedor de Argentina, pero también es el principal acreedor de los estados, el acreedor privado. Es el principal acreedor privado de Argentina, pero también de los Estados Unidos. Que inclusive ha trabajado en consonancia con el gobierno de Estados Unidos. No es tan fácil caer en desfuego con estos tipos. Y aparte, nosotros pudimos caer en desfuego, porque teníamos a Dilma Rousseff en Brasil y exportamos con un buque de bandera brasileña. Y tenemos Venezuela y tenemos países afines que importaban productos argentinos. Hoy es más fácil para ellos detectar que es Argentina que es otro país, cuando sale un buque con una bandera que no es argentina. Y van a embargar la provincia argentina. No es fácil de golpear en esta circunstancia. No es lo mismo de golpear en aquella época, o sea, parece relativamente poco, 2005 o 2010, como quieras verlo vos, porque fueron los dos canjes. Ahora, pero ha cambiado generalmente el acreedor. Gracias, Horacio. Gracias. Y estábamos en comunicación para un nuevo reportaje, si te parece. Y hoy te mandamos un gran abrazo. esperemos que salga bien en lo mejor posible para Argentina. Muy interesante, Luis. Muchísimas gracias. Y como siempre digo, que esperemos toda la recuperación de Luis, de ese gran compañero, ese valiente y otro patriota que Luis de Liga. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.